¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es preferible eso A los 4 segundos que he perdido antes Porque me tiró Así que Pero yo creo Ah He perdido un segundo en tiro aquí Yo creo que no No me daba He perdido un Bueno, me voy a focusear He perdido un segundo y seis décimas Y ahora el peor error posible Vale, pues nada Ya estoy en positivo de mucho Más 2 con 4 Pues nada, se me ha ido a la mierda el run Todavía se puede Pero iba bastante bien Y, o sea He recuperado bastante bien Y ahora Ha vuelto a A la mierda Y he perdido un segundo entero más aquí What? Que puta mierda Igual no es tan malo como Llegar en más 10 al Al viaje Así que vamos a mantener la fe Yo que sé Estoy perdiendo un tiempo de la hostia Bueno, ya se acaba rellena Así que vamos a ver el compi Todo depende del puto compi A ver que compi me sale A ver que renaje tengo ahí No es una cosa que se da No es una cosa que se da No sé que mierda haría para perder un segundo y pico ahí Pero bueno Podemos volver a Albert de pronto Me he comido la bajada No es una cosa que se da Conozco a usted RNG Me va a caer uno aquí Eso es Esa es Ya casi estamos en verde Vale, renaje aquí Casi me da No es una cosa que se da Vale, estamos en verde No se quiere a morir Hijo de puta Estamos en verde, gente Antes del compi A ver que tal el compi Así puedo meter ese menos 10 Otra vez Esta queda de puta madre Menos uno de momento No, me va a dar Se le veía venir Debía haber disparado algo Ahora me va a aparecer uno Al fondo Vale, hemos pasado de menos uno A más 2 con 3 Todavía no es demasiado malo Pero me han tirado al suelo Es lo que hay A ver que tal En el ram bueno de antes De aquí salían más 10 O sea que He perdido un segundo de Tera No me gusta esa zona No me gusta esa zona Tengo que dar toda la vuelta Espero que haya colado Porque si no Porque si no voy a perder Mucho tiempo No, no ha colado Fuck Que mal Siempre me pasa eso Más 7 con 4 He perdido 4 segundos en el compi No solo no gano tiempo Sino que pierdo Cojón y medio He perdido muchísimo Bueno, la otra vez salí en más 10 Ahora salgo en más 7 Que mal Y eso si hago bien la puerta La puerta esta que viene Más 8 Salgo en más 8 Ya puedo recuperarlo En el viaje otra vez Porque como no lo hago Estoy jodido Me daba tiempo de sobra Voy a salir en más 11 Voy a salir peor de antes Más 11 justo Ah, que puta mierda de juego Que puta mierda de juego He podido Ponerme Quinto otra vez hoy O incluso cuarto Y no solo no voy a hacerlo Sino que Voy a acabar runeando Mierda Más 12 supongo Me he comido la escalera Vale A ver si con el viaje Volvemos a bajar Esos segundos Parece que lo hice realmente mal En el pibi En el viaje O lo estaba haciendo ahora Mejor, no sé Pero no ha sido golden En ningún momento Así que supongo que lo hice muy mal En el pibi Y desperdició un run De menos 8 En el viaje Flipas Tapas Y Otro Tapas Apocalipsis Tapas 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 He girado muy poco a la derecha Pues he perdido tiempo A llegar en bastante esta vez Fua, el más 12, me ha comido ahí más de un segundo Y he jodido todo el spawn de hecho Qué malo Oh, creía que estaba en otro sitio Fue la línea ahí Vale Vamos a ver el viaje Llego peor que antes A ver si conseguimos bajar tanto tiempo como antes Pues no, ya empezó mal Voy a tratar de matar al primero Ahora Ahora va aceptable Va bastante bien hecho Muy bien O sea, tenía que bajar la cosa Aceptable Aceptable supongo Ahora muy mal Puto bajar esa mierda Vamos a ver Aceptable supongo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! No ha sido tan bueno como antes Pero está... Relativamente vivo el run No ha sido tan bueno como antes O sea, que lo hice realmente mal en mi pib En el viaje Vale, necesitamos buen código ¿Qué hago? ¿Meto 5420? ¿O sigo con mi orden? Voy a seguir con mi orden No me fío del 0153 porque ya no sale nunca Pero voy a seguir con mi orden Voy a intentarlo He perdido casi un segundo, eh Por el iframe Lo sabía Lo sabía Ah, que mal Aquí he perdido casi 4 segundos Voy a llegar al ascensor en más 9 Más 7,5 Si no hago bien la placey lane Estoy jodido Y necesito un buen código también Se me ha ido la mierda Con este derribo ya Con este derribo ya se me ha ido bastante la mierda Perdón Sigue con 3 Sigue con 3 Vale Vale Más 7,6 al ascensor Necesito primero o segundo código 5,4,2,0 Otra vez Lo tenía que haber hecho Del primer código Tenía que haberlo usado del primer código 5,4,2,0 Otra vez Van 3 seguidas Cuando lo use de primer código No va a funcionar Tenemos run, gente No es pvpath Pero... Puede serlo pronto Osea, antes estaba en menos 12 Ya estoy en más 4 Pero... Se puede hacer Sí, bueno Lo normal Osea... 130 Como siempre La palmaré De hecho casi palmo el run justo ahora Casi fallo los botones Voy a fucusearme Esto puede ser pv Otra vez No tan bueno como el de antes Pero puede serlo No tan bueno de hecho como en ninguno de los dos anteriores Más 2,6 Puede ser pvd Aquí voy a sacar 3 segundos No he sacado en nada No he sacado en nada Se actualiza el... IGT No tengo ni puta idea Tengo puntos para... Tengo puntos para... Para el ATR Esta vez Otra vez haciendo la mierda de antes Mat... Otra vez haciendo la mierda de antes Me la he cagado en el menú Otra vez Mal RNG otra vez, tío Mal RNG Me va a perseguir y me va a volver a tirar Ahí está Ahí está Vale Lo he manipulado bien Pero pierdo tiempo igual Ahora... Ahora en el pilar Debería bajar... Debería bajar... El tiempo Si no lo ha liado, claro Vale, esta vez ha salido bien Vale, esta vez ha salido bien ¿Qué? Otro más... No... ¿Qué me tira tú? ¿Qué me tira tú? ¿Qué me tira tú? Menos 5,9 Menos 5,9 Estamos en verde ya, gente Vale, he fallado así que lo voy a hacer lento Voy a perder unos 3 segundos No pasa nada Antes que caerme prefiero hacer esto Porque... No he resbalado con la tubería Porque... No he resbalado con la tubería ¡Hey! Cal... Ya... He estado en verde 3 días hoy No sé por qué... Necesito que enfocarse Y... 3 veces en un rato, 5, 4, 2, 0, y me... I ruined a run in which I had a minus 20. So this is the worst run of today. This is the fucking worst run of today. Yeah, I'm sorry, it's that I'm so fucking bad that I will need to focus, I'm sorry, but I will, I will rip too, anyways. Yeah, thank you. Bad energy again, fuck. Don't chase, what the fuck, I fucked it, almost, minus 14. Let's get in. Fuck. 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 Hola Clamp, este es mi peor peor de hoy, así que imagínate, este es mi peor 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 de hoy. ¡Suscríbete al canal! No te caes, no te caes, no te caes. No te caes. Pero no te caes. ¡Fuck! ¡Lost! ¡A lot of time there! ¿Rankan still begins? ¡Yeah! No te caes, no te caes, no te caes, no te caes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha! ¡Mino twelve! ¡I've got a tiny time save on Hallownest! Got perfect a case 4, so that will be huge. Got perfect this. I need to focus. This rock, this rock is a time save. I missed 3 shots in this rock. I missed 3. Okay. So it's nice. That rock were a time save. Was a time save. Yeah, 2 seconds. Fuck, I missed the fucking link. No! What happened in these fucking caves? Okay, let's go. This is my fucking lane. No, not today. Today is not my fucking lane. Today, no. Today is not good. No, today I missed a lot. I need a really good Jaiga, so this won't be a PvE, I think. Yeah, that's it. I will be losing in 8 seconds here. I think. I will stay focused. Or not. Or just not. I will shut up. I can't beat the ladder, but I got nervous. Así que perderé todas mis alcanes, esto no será un pb, perdí 6 segundos. No tendré un buen gyga, así que necesito hacer un buen triceratops. Si no, no pide. No, 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 no. Un poco aceptable, quizás. Llegué a la cinta, esto no es un pb. Esto no es un pb. No es un pb. Y perdí dos ciclos, porque me quedé nervioso. Esto es horrible. Me acabé el run. Me acabé el run. Pero no perdí el tiempo. ¿Qué? No lo sé. Mi countering es bien, pero... No sé. Pero no en este... En este reno. Tengo un time save aquí. Un bird me cayó en mi PB. Minus 10 a la N. Minus 10 a la N. So I can have dreams in my life, it will be all crushed by obvious factors, and by getting hit in here, I'm not even fucking focused. I'm ruining this fucking shit, it could be much better than this. The only thing that I'm happy about today is that this is my war plan of today, so the next PB it won't be, it will come probably soon. For the tank I spawn cancel and serve, yeah I usually do that, but I was so unfocused that I don't know. So, I don't know. At the start. Oh, cancel, not a... Ok, I understand now. Well, it can be PB, maybe. So I will keep trying. But my final Jaiga, it won't happen again, so this is, this won't be. I played so bad, I played so fucking bad. It is one blessed run, this is my worst run of today, my worst run. So it can be PB, but this is the worst run of today. At least, I know the next PB will come soon, if not now, will come soon. And it goes three times in a row, 5-4-2-0. I don't know if I need to change my fucking order. We're going Gronk at underwater, at Halo Nest, and the capes, and before that, too. And now, I'm losing the 4 seconds I had. Maybe. Yeah. Yeah, my Triceratops was really bad, too. I pressed my i-frame, I can't believe it. Well, this is, this is it. This is death. This is fucking death. I won't have a better Jagan otosaurus than the PB, so this is, this is fucking death. I ruined today, uh, three good runs. Two better than this. Two of them. Three to nine. Two of them. This is why I like to have best puzzle time-soy run, uh, lets me know when I can reset. I need to do that. Ah, I forgot the game. Fuck. I'm on plus four. I don't think I can do it. I have a little time-safe here, because I got stuck on the pallet. And now the fight I fear most. Because if you lose a cycle, you're fucking dead. It's a fucking run killer, and it's so tight. I can hit the Tad for a moment. I'm gonna fuck my leg. This is the one. The scary one. This is the one. Okay, this is good. This is... This is so good. I'll be on the green. Now. No. Wait. Oh. Oh. This is a good one. Sit. 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 No, 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 de la luz... I forgot. What the fuck am I doing? Ok. What the f**k? 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 That's... ...Hengen Copper! That's... ...Gren Lagann! Ok, we are on the green. What the f**k? Yeah, kinda. Oh, I forgot. What the f**k? I don't know what key to push to prevent him from jump. But I did it. Fine, I think. What the f**k? Why is it not ending? Ok. What the f**k? Why is it not ending? It took so f**king long. F**k me. F**k me. F**k me. Two spawns. This is so f**king bad. I lost... With those menus... I lost my advantage. And now... I will lose even more. Skip the text with cancel. I need to... To check... What key is my cancel one. Cause... I don't know. I don't really know it. Ah, so bad. I lost. Almost two seconds. What the f**k? Just survived. She's dying. Before the rarestards spawned? The... I don't know. I've... I've... I'm on the green. But... This is so f**king bad. This won't be a pig. Eeh... I got to see. I'm on the red. I got to see... I'm on the red. I got to see. Ooh. You got to see. I have to see. Gracias por ver el video. 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 No, I was saving. What the fuck? That was free. What the fuck? Okay. I don't think so. I cannot read, I cannot see the timer, but I don't think so. But just 6 seconds, it's so bad. This is my worst, but by a lot, my worst run of today. But the others didn't finish. Are you alright? This is by far my worst run of today. Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. I'm still a third ghost, but I'm not really happy with this. With this PB. It could be much, much better. Thank you, thank you. We are improving, but this can be much better. 7 seconds. I will be continuing. I will continue running. Just give me a second. I know how to do this. I can do better. I can do better. 3. Tell him. I will. I promise. Final walk. 10 seconds. Don't forget, you still own one. Well then, you better get back quick. Papá 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 Gracias por ver el video 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 I need to check right now Ok, so this can be sent 52.43 Ok, nice Let's go Let's go with another one Cause this run was Fucking garbage Let's go with another one Let's go with another one Let's go with another one Let's go with another one